Gary ya sé, estuve mal, te descuidé y ahora no estás Gary lo lamento, te olvidé y no pensé que iba a perder Ahora me dejaste, solo estoy sin ti Tu miau es música si pienso en ti Vuelve a casa pronto, vuelve a mí Gary, vuelve a mí Gary, tú no ves que yo estaba ciego y no sé qué hacer por tenerte de nuevo Gary Gary, ven a casa Más que una mascota, mi mejor amigo, eres mi familia No te olvidaré, vuelve a mí, no tengo perdón Por haberte olvidado, el ritmo bajó en mi corazón Espero que esto leas y en casa pronto estés Gary, ven a casa Gary, ven a casa Quiero maní ¡Pato! Lisa, ¿te casarías conmigo? Explícame quién es esa Lisa ¿Qué?